El intento de profanación de tumbas ha generado conmoción en la población arequipeña. Ocurrió en horas de la madrugada del pasado 21 de junio, en el cementerio La Pacheta del distrito de José Luis Bustamante Rivero. Los cinescrupulosos delincuentes habrían intentado llevarse los cuerpos de dos nichos. El personal de seguridad nos ha informado de que ha encontrado dos tumbas que han, bueno, una la han abierto y la otra no han podido, ¿no? ¿Cómo han ingresado? Desconocemos. Imaginamos que por alguna pared se han trepado y han ingresado al cementerio. Ubicados en el pabellón Santa Rafaela del Campo Santo. Uno era de 1982 y otro de 1984. Asimismo, habrían intentado llevarse lápidas hechas de mármol y bronce. Los representantes de la Sociedad de Beneficiencia Pública indicaron que realizarán la instalación de cámaras de seguridad y el aumento de personal de vigilancia para garantizar la tranquilidad de los familiares.